Se está hablando mucho de De Bruyne, de estos jugadores que juegan ahora de una manera explícita, sí, tiene unos pases increíbles y una manera de ver el juego increíble, pero hablemos de su majestad, del verdadero rey del fútbol, del mejor de la historia, Lionel Messi, miren esa manera de jugar, esa visión de juego que tiene, los pases que pone amigo, no, no, increíble, sea por arriba, sea por abajo, de espalda, sin ver, mira como baja la pelota, hace unos pases increíbles que los deja frente al arco, como venga, se regatea, uff, que hermosura, se regatea jugadores para dejar a sus compañeros frente al arco, y pensar que es el segundo mejor goleador de la historia, sin ser un goleador nato, porque este es el estilo de juego de Messi, los pases, el regate, la visión de juego, la creación de juego, que increíble, y pensar que hay muchos jugadores que han desaprovechado este tipo de pases, de jugar con el balón de oro, con el mejor de la historia, oh, hermoso.